Hay que cerrar los ojos Y usar en la bandera una cruz blanca Porque en el fondo rojo sangre hay cosas Que en el orgullo nacional no encajan Hay que encontrarle al mundo el punto débil Y chantajearlo con espíritu a todo Para que crezca en nuestra roca esteril Una nación que ha representado Como un SISO 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 Hay que jugarse a la neutralidad Con las lichas de otros apostadores Guardar en cajas de seguridad La paranoia de los grandes ganadores Hay que saber entretener a burguesías Con relojes, paisajes, chocolates Hay que saber tejer muy bien la hipocresía Para respirar a tu alma Más buenos modales Somos SISO 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 Rujiendo borracha de viento y dominio La bestia lanza al asfalto Creyéndose rayo, halcón asesino Desata la urgencia del baño y acelera Acelera, acelera La ruta bajo el sol desaparece El tiempo se detiene, martes trece La boca se abre y pide más relleno El acelerador se prende fuego La obrera insaciable del kilometraje Fricciones del caucho sediento Fusionan el polvo en la marca imborrable De un tajo que quiebra al desierto El destino insensible que aceita reflejos Astuto como comadreja Regala poderes al vicio sin freno Sin muerte a una curva cualquiera Y acelera Oh, 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 oh El acelerador se prende a fuego La ruta bajo el sol desaparece El tiempo se detiene, el martes 13 La boca se abre y pide más veneno El acelerador se prende a fuego El acelerador se prende a fuego El acelerador se prende a fuego Barrios privados Vigilados por control satelital, puertas blindadas Protegen la burbuja de cristal, grandes candados Varias llaves, guardias de seguridad Somos productos Sometidos a un control de calidad Privados de toda libertad Privados de toda ilusión Adentro los privados y afuera los privados es todo Afuera los privados y adentro los privados Todo el personal policial de la Comisaría Segunda Ha funcionado en el lugar y no hay un detector Que efectivamente eran dos jóvenes Varias llaves, guardias de seguridad Varias llaves, guardias de seguridad Varias llaves, guardias de seguridad Varios cerrados Equipados con una alarma central Perros a vientos Adiestrados en un muro perimetral Monitoreados Aterrados desde la televisión Ley de mercado De un mercado en que nada tiene valor Privados de toda libertad Privados de toda ilusión Adentro los privados y afuera los privados es todo Afuera los privados y adentro los privados Privados de toda libertad Privados de toda ilusión Adentro los privados y afuera los privados es todo Afuera los privados y adentro los privados Quiro de nalga Tapa de los sesos Asado de aguja Pérdico puesto Cuanto cuadrada Suave o picante Carne de mi carne Sangre de mi sangre Resurrección de la carne Vida perdurable Resurrección de la carne Resurrección de la carne Vida perdurable Resurrección de la carne ¡Ey! 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 No quiera vida, ahora es alineo Resurrección de la carne, vida perdurable Resurrección de la carne, hey Resurrección de la carne, vida perdurable Resurrección de la carne, hey Picada común, del común, de la gente común Picada común, del común, de la gente Picada común, resurrección de la carne, vida perdurable Resurrección de la carne, hey Resurrección de la carne, vida perdurable Resurrección de la carne, hey Marcando los días con las uñas en yeso Paseando la vida de recuerdos y proyectos Descalzo y confuso, sucio y dolorido Los ojos en el plaga, luz por donde la luna Visita el encierro y entrega su lluvia fresca La boca cerrada por traiciones que no fueron La trama iba a nadar por detrás del carcelero Exasto y herido, hambriento y sediento Los ojos en el plaga, luz por donde una estrella Consuela el tormento y regalas y miedo suave Las pupilas se dilatan para siempre La saliva baja ácida hasta el viento Y el alma de pie, sonríe por el traga, luz Ganó la batalla y todo el dolor Podrá vencer en actitud Al héroe que canta, el alma de pie Sonríe por el traga, luz Ganó la batalla y todo el dolor Podrá vencer en actitud Al héroe que canta La nuca latiendo contra el piso de cemento La inteligencia, agribillada por tus nervios Cruel y resentido, furioso y violento Los ojos en el traga, luz por donde el cautivo Cosecha el olvido de un mundo de sangre secar Las pupilas se dilatan para siempre La saliva baja ácida hasta el vientre Y el alma de pie, sonríe por el traga, luz Ganó la batalla y todo el dolor Podrá vencer en actitud Al héroe que canta El alma de pie, sonríe por el traga, luz Ganó la batalla y todo el dolor Podrá vencer en actitud Al héroe que canta El alma de pie, sonríe por el traga, luz Ganó la batalla y todo el dolor Por última vez Los ojos en el traga, luz La espalda doblada Dejándose ir En brazos de la esclavitud Un sueño de calma Por última vez Los ojos en el traga, luz La espalda doblada Dejándose ir En brazos de la esclavitud Un sueño de calma En brazos de calma Gracias por ver el video. Pacto de silencio, paja de clausura, cinturón de castidad. Se detiene el tiempo en la noche vacía, alma en pena capital. En el espejo en que nadie se quiere ver, todos tenemos un reflejo. No bailen, no se dejen llevar por el ritmo, nadie puede escapar al abismo de la copa y la electricidad. No bailen, no, no se muevan y no digan nada, que el silencio los mantenga en llamas, cuando el agua los quiera tapar. ¡Suscríbete al canal! Piden cuentagotas, placeres prohibidos, encerrados con flipas. Fiesta de pijamas, todos amarrados al cordón unbilical. En el reflejo en que nadie se quiere ver, todos tenemos un espejo. No bailen, no se dejen llevar por el ritmo, nadie puede escapar al abismo de la copa y la electricidad. No bailen, no, no se muevan y no digan nada, que el silencio los mantenga en llamas, cuando el agua los quiera tapar. No bailen, no, no bailen, no, no bailen. No bailen, no, no bailen, no bailen. No bailen, no se dejen llevar por el ritmo, nadie puede escapar al abismo de la copa y la electricidad. No bailen, no, no bailen, no bailen. No bailen, no, no se muevan y no digan nada, que el silencio los mantenga en llamas, cuando el agua los quiera tapar. No bailen, nolit el ritmo, nadie puede escapar. No bailen, no bailen, no bailen. Soca atrás, soca transgénica Cuestión genética modificada por chacareros del bifosato Acroquímicos, acrotóxicos Suelos quemados hacen tierra adentro Soca atrás, soca transgénica Soca atrás, soca transgénica Soca atrás, soca transgénica Soca atrás, soca transgénica Un gen de resistencia Alermicida y a la sequía Campos pobres, dueños ricos Nadie engorda por el ojo del amor Soca atrás, soca transgénica Genocidio a fiestas Millones de hectáreas Genocidio a fiestas Millones de hectáreas Soca atrás, soca transgénica Soja atrás, soja tan génica Soja atrás, soja tan génica Soja atrás, soja tan génica El anticristo se desclava de la cruz Sin apuro, con la pinza y el martillo Tan prolijo y preciso es su accionar Que los clavos se pueden volver a usar Baja el piso y ante una gran multitud Mata un grillo y resucita un maestro Se dirige a la gente respetante Viva el hijo, ahora que ha muerto el padre Hay un anticristo de bajo perfil Que crece en el alma del hombre común Sin triste y seguro, predica elegir Una de dos, el corte de luz o el electroshock El cordero se descarga a otra moral Como madre conectado al anticristo Está sufriendo en carne propia Todo el amor Que le hicieron, que le hacen y que hizo Se recuesta a los pies de su pastor Toma uno de los clavos reducibles Y besando en el extasis de amor Se lo hunde seco en su propia frente Hay un anticristo de bajo perfil Que crece en el alma del hombre común Sin triste y seguro, predica elegir Una de dos, el corte de luz o el electroshock Hay un anticristo de bajo perfil Que crece en el alma del hombre común Sin triste y seguro, predica elegir Algún anticristo de bajo perfil Hay un anticristo de bajo perfil Que crece en el alma del hombre común Sin triste y seguro, predica elegir Algún anticristo de bajo perfil Hay un anticristo de bajo perfil Que crece en el alma del hombre común Sin triste y seguro, predica elegir Algún anticristo de bajo perfil ¡Suscríbete! Después de dar muchas vueltas, después de mucho buscar Una canción de amor que no me dé vergüenza, volví a fracasar Es un difícil mercado, y este es mi pobre resultado Palabras de caramelo, rimando un florero, me siento un tarado Admiro profundamente, algunos compositores Que sin decir, te quiero, te quieren Y si lo dicen, te mienten Porque en el romanticismo, siento una especie de abismo Un pozo de mermelada, de frases armadas, un patrias herido Es que me gusta besar, los labios húmedos en vinagre Acariciar una piel salada, pensar que igual van a abandonarme Es que prefiero sentir Ese lunar con un solo pelo Conocer rápido lo más feo Y ver si lo puedo resistir Después de dar muchas vueltas, después de mucho buscar Una canción de amor que no me dé vergüenza, volví a fracasar Que es un lugar recurrente Que la emoción me empalaga Que a mi rebelde motor, lo hace avanzar la erosión Lo paraliza la grasa El corazón alterado Ataca al hígado hinchado Con el estómago duro, y el cerebro mudo Apago la radio Es que me gusta besar Los labios húmedos en vinagre Acariciar una piel salada Pensar que igual van a abandonarme Es que prefiero sentir Ese lunar con un solo pelo Conocer rápido lo más feo Y ver si lo puedo resistir Por eso me cuesta tanto Me cuesta tanto encontrar Una canción de amor que no me dé vergüenza Vergüenza al cantar Por eso me cuesta tanto Me cuesta tanto encontrar Una canción de amor que no me dé vergüenza Vergüenza al cantar Es que me gusta besar Los labios húmedos en vinagre Acariciar una piel salada Pensar que igual van a abandonarme Es que prefiero sentir Es que prefiero sentir Ese lunar con un solo pelo Conocer rápido lo más feo Y ver si lo puedo resistir Lo más seguro No, 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 no